Música Muy buenas, dobro el aparato y nos vamos a divertir un rato Y estamos en un nuevo vídeo de Ratchet y Clank, una dimensión aparte Y bueno, como os expliqué la vez anterior Vamos a hacer las misiones secundarias en este nuevo episodio Ahora nos vamos a ir a Sargasso al puesto avanzado en el E51 a ayudar a Trudy Porque los Morts necesitan que la ayudemos Realmente se ve precioso Bueno, ya estamos en Sargasso, menuda forma de llegar más épica Recordad que en este Ratchet y Clank se puede correr Como si se tratara de un Call of Duty Cuidado Vale, pues necesita Esa especie de piedras Para que se las coma Ok, pues vamos allá Tampoco se tiene que romper Vale, tenemos cuatro ¿Alguna más por aquí arriba? No Vamos allá Ok Tenemos siete ya Pues nada Que llegamos Vale Ok Ahí está Ay, madre mía Pero si lo hacemos súper rápido ¿Qué cojones? Y está de regalo ya Aunque claro Si me las compran Sería la hostia Vale, dale velocidad Ay, no Nada Eh Ja, ja, ja Tenemos que coger velocidad, ¿vale, chicos? Bueno, o podría ir allí Nada, tenemos que coger velocidad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! Vale, vamos a irnos por ahí Por ahí ¿Y por dónde más? ¿Por el cráneo de este? No creo, ¿no? No se puede subir por aquí, supongo Oye, tío Muy mal Muy mal, ¿eh? Tengo un puñado de zurpiedras Podría hacerle una visita a Morte En la fábrica de Gelatonio Voy a tener que hacerlo Solo tengo esta opción Así que, a darle la velocidad A partir de ya Ya, ya, ya Ya Vamos, vamos, vamos Me he chocado contra las putas Surpiedras de mierda estas Ay Ay No 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 Me puta mierda, ¿eh? Voy a ir aquí Ahí está Perfecto Y ahora sí Nos vamos a poner duros Sin tocar la basura esta ¿Vamos? ¿Seguimos? Puta mierda Oye, pero ¿cómo ¿Cómo vamos? No, no, no No, no, no Vamos Vamos a ir Ahí Está como si me fuera para ahí, tío No, no voy a ir ahí ¿Qué pasa? Ah, que puedo usar a este ¡Holo! Pues vale Vámonos, vámonos Venga, venga Venga, venga, venga ¡Johú! Ahí está, ahí está Ahora sí Puta Oye, ya decía yo Que yo no podía Vale, lo tenemos Ahí tiene sus Surpiedras Mira Si te animas a traerme más Te las puedo cambiar Por esas botas de ranger Que tengo ahí detrás Te voy a marcar en el mapa La ubicación de todas las Surpiedras Vale Si te interesa Vale, nos ha dado una secundaria Que es de conseguir Surpiedras Vale, vale, vale A ver Mira, qué montón Madre, me cago en la puta madre Que lo parió todo Está todo lleno de surpiedras ¿Es esto? Sí, sí Consigue surpiedras Y hazte con las botas de ranger Vale, pues esta Es una submisión ¿No? Es una submisión Aunque a ver Realmente Con Con el caracol este Que corre un montón No lo podemos hacer Bastante rápido Así que Vamos allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Caracol Venga Vamos a conseguir Esas botas tan buenas A ver, por ejemplo Aquí Aquí tenemos una Ah, pues se la ha llevado ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Jú puta! Que claro Si se va Pues no Vale, aquí delante Volvemos a tener uno ¿Y esto qué? Ah, vale Esto es uno De nuestros amigos Vale No se para No se para Nunca Este bicho Pero aquí no hay surpiedra ¿No? Si que las dais Sí Vale Pues chicos Vale ¡Ah! Perracos Salgan Salgan Dejen mis surpiedras Ah, son 30 Las que necesitan Tío Pues nada Las pillamos en un momento No, lo pone aquí No Solo pone Conseguir surpiedras No pone que consiga 30 Pero ahí ponía Que consiga 30 Toma Toma Vale Veo que aquí hay un Conjunto De tres Partes Ahí está Lo único Ay, 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 ay Vaya puta mierda A ver Tenemos que entrar allí Creo que ahí Como sé si está abierto esto ¿Puedo ir ahí? Sí Vaya Aquí no tenemos surpiedras también Aquí una Aquí no hay nada ¿What? Estamos en otra realidad Bolsillo dimensional Aquí el mago No tiene conexión Espero que aquí dentro No hay surpiedras Como mínimo habrá Muchos, muchos Plataformas que son Explosivas Oh, casi me caigo Vale Bien Corre, 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 corre Vale Me parece que Demasiado lento What the fuck Uh ¿Eh? O sea Creo que no puedo Ir con las aerobotas Sobre ellas Porque revientan A ver Sí, vale, vale Comprobadísimo Las aerobotas Tienen fuego Tiene sentido Vale Uh No, pero bueno Podemos Hacer la de Saltito 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 Wow Que sí, que sí Que te calles la puta boca Wow Woohoo Lo tengo No sé cómo lo he hecho Pero lo tengo Vale Ahí está ¿Y detrás qué? ¿No hay nada? Da igual Yo me centro en la parte de delante Como decía un sabio Nunca mires hacia atrás Y así ganarás Ok, encima estoy Estoy en el puto principio No, tío No, por favor Está a punto de terminarlo, tío Pues nada Volvemos A ver Wow Muy mal Ahí está Venga Mucho cuidado Ay Me tiene que caer justo en el huequito ¿Por qué no? ¿Sabes? Si se puede Vámonos Corre Vamos Oh, ahora de sobras, chicos De sobras De putas sobras Vale Vamos a poner esto Ahora sí Estamos aquí Hello Everybody Hola Hola, hola, hola No, pero Perdona Supongo que será por ahí delante Pero Eh ¿Qué hay aquí arriba? ¿Dónde estamos? Ahí tenemos unos peluches Hostia Hostia, qué guapo, tío Estos salen armados hasta los dientes Es un remake ¿Ves cómo sí? Son los mortos Los sustitutos de los kerchus Toma Así se saben cosas Sofá, peli, manta Muy bien Creo que no habrá mucha cosa para hacer aquí Sin embargo Puedo seguir hacia delante Que Espera Eh Me pone que aquí No puede ser Pues nada No sé No sé dónde puede estar La verdad Vamos a coger un caracolcillo de estos Ven a mí ¿No? Vaya ¿De dónde lo tenemos? Algo lejos No me interesan los bichos Corre, hombre Nunca había visto un juego de Ratchet y Crank Que tuviera el mapeado tan grande, tío Me cago en la puta ¿Vale? Ahí está Eh Está activo Vale Bien Vamos a ir allá arriba Bueno Podría ser interesante Creo que he visto mineral de Raritanio ¿Pero dónde? Ahí ¿Dónde podría estar el hijo perra? Este Eh Te vi Te vi Ya está Pues me lo llevo Súper importante Voy a mineral Vámonos A ver Ahí ponía que conseguiremos 30 Así que vamos a conseguir 30 Vámonos ¿A dónde vamos? ¿No podemos ir por aquí siempre? Corre, corre, corre Ahora vamos a coger esa rampita de aquí ¿O se va a chocar? Ahora Ahí Vale Aquí nada Ah, vale Uhuh Hemos encontrado unas cuantas Bombita Coño, qué rápido Y ahí tenemos más Bien Vamos a ponernos las botas de Ranger Va Aunque cuidado, eh Porque aquí Espera, no, no, no Eso es con el Con el caracol Vale Eh, Raritanio No, no, no Ahí, ahí, ahí Vale, bien Ajá Y nos vamos A ese no llego, ¿verdad? No Vale Y ahí estamos Ay, ay, ay Que me caigo Bien ¿Dónde está el señorito este? Que le entrego sus turpiedras Aquí Perfecto Mira cuantas turpiedras Las botas de Ranger Ya son tuyas Ya tenemos nuestras botas de Ranger Ahora miraremos un poco los atributos que nos dan Trudy tiene mucho apetito Así que Si me traes el resto de las turpiedras Te las cambiaré por este robot espía town ¿Qué dices, Trudy? ¿Quieres ayudar a Ribet a encontrarlas? Ya las oído Súbete a su lomo y ve a buscarlas cuando estés lista Vale Con la ayuda de Trudy podré averiguar dónde están las demás turpiedras Ay, no hay nada como volar con Trudy O sea que puedo A ver Consigue turpiedras y hace con un robot espía O sea, ahora tengo que hacerlas todas Eso sí, ¿no? Ahora sí que debería de De hacerlas todas Oh my fucking god Tiene que haber un huevo, ¿eh? O solo no son estas No sé, ya veremos Pero lo bueno, mira Es que tenemos Diferentes dragoncitos Repartidos por la isla Y podemos ir volando de lado a lado Por lo tanto, de puta madre La vamos a poder hacer En breves Pero de momento Solo vamos a probarlo Ajá Mira qué guapo Qué puta guapada Mira, podemos frenar Y podemos coger más velocidad Mira, y podemos bajar En ciertos lugares Que tienen habilitados Por lo visto Como si fueran las alas En sargaso Pero bueno De momento De momento lo que vamos a hacer Es volver a casa A la nave Vale, perdón A casa no, obviamente Y vamos a irnos Sobre todo A armadura Porque tenemos que ver Esas nuevas botas Que nos han dado Ranger galáctico Ahí está Aumenta 5% El daño Cuerpo a cuerpo Mmm Aunque Tampoco creo que sea lo mejor A ver que llegamos Más quitones recogidos Hombre, pues Vamos a ver cómo son Hombre Son Son muy elegantes Son muy elegantes Más que estas Pero bueno Bueno, vamos a ver el color Demasiado Son demasiado amarillas No Demasiado negras Bueno, están bien Realmente quedan bastante bien Pero yo creo que me gustaban más estas Así con el colorcito elegido Madre mía Vale Ok De momento La putada es que no tenemos Ni siquiera dos de tres Tenemos uno de tres siempre De todas las que tenemos Vale Ok Vamos a parar aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡No te caigas! Vale, bien Eso está activado ya Y sabéis por qué me he parado aquí, ¿no? Porque he visto eso Quiero ese puto raritario Para mí Vale, si llega desde aquí seguramente Ahí está Vámonos ¡Ay, ay, ay, ay! No te bugues Por favor, hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡No te caigas! Vale, raritario Menos mal Vale, vale Pues ahora vamos a pillar a este Y nos vamos a la nave ¿Dónde está la nave? Todo recto Vale Ok Aquí estoy cercando Los Lares Con mi nuevo dragón Perfecto Nada, volveremos aquí chicos Ya sabéis A conseguir esas nuevas cositas Porque me encanta pasarme Las secundarias en este Pero de momento Vamos a ir a otro planeta A ver qué cosas tenemos en la misión principal Ah, no Perdón ¿De qué otras opcionales tenemos? Sabali El legado de los Lombax Tenemos que volver al monje Y vamos a ver un poco más de reliquias De momento tenemos las reliquias en Sabasi En Sabasi ¿Sí? ¿No? Se llama así Y Las piedras aquí Cada lugar tiene sus cositas Para ir recolectando Vale Vamos a ver Tenemos Eh, tenemos raritario aquí en la punta Cojones Por aquí, ¿no? Estamos viendo Sí ¡Vámonos! ¡Que llego y todo! ¡Uh! Casi llego A ver, por aquí ¿Dónde está el raritario? Seguimos adelante Hostia Creo que es el Posiblemente el Ratchet y Clank Con más movilidad Que hayan hecho Deben llegar súper lejos Vale, pero aquí tiene que haber raritario ¡Ahí! Lo veo Vamos No llego ¡No llego! ¡Qué broma! Ahí está Y nos vamos Tengo cinco de raritario Súper rico eso, ¿eh? Vale, y con toda la pasta que hemos hecho, ¿qué? Ah, no he hecho No he hecho tanta pasta, ¿no? Vamos a mejorar la toneladora un poquito Sí, ¿no? Sí Barra de radio de explosión Munición máxima Y munición máxima ¡Pam! ¡Bum! Contra la hora de fijar Le hace a la vez Un can adicional Que puede fijar al enemigo Perfecto Es un lanzaperros Aunque eso sería Maldrato animal Pero bueno Siete lombasferas Vale Vamos a ponernos en camino Vamos a ir a este, por ejemplo Este ahí abajo ¿Vamos a caer? Por poquito, ¿eh? Vale, a ver ¿Cómo activo esto? Vale, con esto Ok Sí que se ha tomado por culo, ¿no? Un poquillo Ahí está Vale, va Venga, seguimos Venga, venga, venga Uno más ¡Pam! Lo abrimos Eso sí que es velocidad, chicos Ahí está ¿Va a venir peña? ¡No! Bien Otro de siete altares Ahora vamos a ir a este Que lo tenemos bastante cerca, ¿se ve? Bueno, no tan cerca, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¡Uh! Ahí está Vale, putazos Ni me ven llegar Ni me ven llegar, colega ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Se notan las mejoras, coño ¡Madre de Dios! Me gusta que se noten las mejoras Ah, no se abre todavía Porque todavía hay enemigos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Aquí? ¡Hostia! Son dichas ramenes Ah, se me ha acabado la muni Eh, con el acelerador este ¡Ah! 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 ¿Otro menos? ¡Ah! No he tocado del todo Pero lo he matado ¡Yeah! Lo conseguimos Y nos llevamos Otro de esos cristales Tan bonitos De los altares Bueno, vamos Al siguiente Que sería Este Vamos Bastante cerca Chicos Bastante cerca No os preocupéis Estaremos relativamente cerca Venga Está aquí arriba ¿Cómo subo? ¿Cómo coño subí arriba? Vaya, que graciosos Tiene que haber Un modo para subir ¡Ajá! Lo pillé Lo pillé Lo pillé El modo Por aquí ¿Estás preparados? Vamos, vamos, vamos ¡Turbotope! ¡Turbotope! ¡Wow! Vale, lo tenemos Ok Sencillita Creo que está ya La número 7 Creo A ver No, la 6 Vale, vale Nos queda solo una Solo una Que la tenemos Por Vamos a esta Así no la dejamos tirada Por ahí Por la mano de Dios ¡Vámonos! ¡Oh! Se me caigo El puto vacío Menos mal Que esto tira ¡Vamos, vamos, vamos! No hay tiempo Que perder ¡Wow! Dale, tú, dale Eh... ¿Ahora cómo salgo de aquí? Por aquí Rápido, rápido Tengo que rodearlo, tío ¡Vamos! ¡Wow! Vive la vigorizante experiencia De ir en Airobotas Explosantes Oye ¿Pero esto me lo va a tener que cargar ¿O qué? ¡Oye, oye, oye! ¡Ven aquí! ¡No escapes de mí! ¿Será, cabrón? ¡Ven! ¿Qué es una carrera? Pues parece que sí ¡Vamos! ¿Dónde vas? Vale, te pillo, te pillo, te pillo ¡Te pillo, te pillo! ¡Lo tengo! Vale Ahí está Te paras, coño Te me paras, hombre Un ratillo Ahí está Tenemos la séptima bola Y lo que nos va a dar Esta misión Vuelve con el monje erudito Vamos a volver con él Eh, buena puta Y será toda tuya Vale Nos vamos a volver con el monje Aquí, ¿no? Sí Supongo que será aquí Ahí está Vamos, monje Ahora vengo O sea, tú Para volver a ver al monje Tienes que hacer 600 metros, ¿sabes? Venga Bueno, lo bueno Que lo hagas con esto Ya no es Ve, coge un vehículo Lo vas a ver No, no Es que tú ya llevas Sus botitas ¿Sabes? Súper chetado Venga, 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 venga No sea reitanio Y muchas más cosas ¡Ah! Espera Si matamos a todos A lo mejor subo de De vida Dispara y para Pues no No precisamente Vale ¿Cómo llegamos ahí? Tengo que ir por aquí ¿No? Sí Vale Ahora en breve Es que veo la vuelta Venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, velocidad! ¡Ah! Vale, perfecto Aterrizaje de los mejores Y ahora vemos Al señorito monje Que lo tenemos muy cerca ¡No! ¡Ah! Ah, y lo volvemos a tener lejos No 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 Hijo de puta, ¿eh? Madre mía para volver ahí Ok Si yo voy por aquí Vale Ha sido bastante rápido La verdad Vamos a ir Realmente Debería ir aquí Claro Todo tiene sentido ahora Vale Le potencia con las botas Y... Aquí está Aquí tenemos al amigo A ver, chico Cuidado Que nos das ¡Oh! Equipo de paramos Para torso Ahora tenemos dos De la misma colección A ver Tenemos el torso De paramo De paramo Perdón Ahí está ¡Pam! Le damos Los botas del paramo Cuidado como queda Bueno ¡Uy! Claro Al tener dos Reduce un 10% El daño De criaturas autóctonas Bien Bien A ver, no De momento Vamos a ponernos El que nos daba Quitones ¿No? El que nos daba Quitones Estaba bastante bien Muy tierno Pues no Pues no Esos eran botas Vamos a dejarnos Este ¿Vale? Que es El único chaleco Que tenemos Que nos otorga Nos otorga Algo Y de botas Sí que es verdad Que me voy a poner Las de quitones Ahí está Y queda bastante bonito La verdad El casco Vamos a cambiarlo Sería más molongo De otro color El mismo Pero de otro color Va No Oh Sí, ya es mejor Vale Ahora solo hace falta El casco Hostia Que hijo de puta ¿No? Ahora Todas las que quedan ¿Cuántas quedan? A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Bueno No son tantas Coño Como es que están Bastante repartidas Pero esto no va a ser En este episodio Va a ser en el siguiente Y también vamos a ir Al otro planeta A conseguir esferas de esas Y bueno chicos Espero que os haya gustado Dale like Comentad lo que os dé la gana Suscribiros Para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!